Pues muy buenas tardes a todos, soy Trax y un ese bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Europa en el 64 Este vídeo va a ser quizá un poquito denso, ¿vale? Porque vamos a ver dos diarios de desarrollo que no son muy largos, ¿vale? El primero es sobre los incidentes y el segundo es sobre el rigor del catolicismo Ninguno es que explique el 100% de lo que va a ser cada una de las cosas, ¿vale? Así que vamos a ver lo que tenemos, lo que conocemos y eso Dicho lo cual, daros dos cositas muy rápidas La primera es que, como siempre, este sábado a las 9 de la mañana empezaremos a estar en directo Para ver los anuncios de la PDXCon Que empezarán a las 10, pero bueno, estamos haciendo una especie de show previo y tal Con algunas personitas y esas cosas, así que os espero a todos Seguidme en Twitch, no lo olvidéis Y en segundo lugar, que esta está siendo la primera ocasión, ¿vale? En la que un juego de Paradox no está siendo, no está recibiendo teasers, ¿vale? Normalmente, en la sección de upcoming games, de juegos que están por llegar en los foros de Paradox Se hacía un nuevo foro diciendo, pues eso, el siguiente juego de gran estrategia que está por llegar Y empezaron a hacer teasers cada día de la semana Ayer era lunes, en teoría iba a ser el primero Y no ha habido teasers, así que muy a mi pesar, pues no los vamos a ver Los habríamos ido viendo cada día al principio de un vídeo Pero por desgracia no lo están haciendo, más allá de aquello que vimos de la productora Con una espada y un caballero medieval detrás y esas cosas Dicho lo cual, vamos a empezar Ya digo, una pena en ese aspecto que no haya teasers Pero bueno, saldremos de dudas el sábado en cualquier caso Así que no nos queda sino esperar Vamos a empezar por el diario de desarrollo de hoy 15 de octubre de 2019 Que tiene que ver con los incidentes, ¿vale? Ya estuvimos viendo dos incidentes Estuvimos viendo el de rey de Prusia y el de, no recuerdo La gran guerra del campesinado, ¿vale? Y hoy vamos a ver el de las revueltas de Holanda Y el de la revuelta, y el del imperio en la sombra, el reino en la sombra, ¿vale? Que hace referencia a la Italia dentro del segundo imperio romano Que sabéis que al principio del juego Anuncia que se va a salir Y si el emperador no hace ciertas cosas, pues termina por salirse, ¿vale? Bueno, hemos visto ya varias veces que son los incidentes Así que no voy a insistir más en ello Dice que empezamos con la revuelta de los holandeses Dice que ya no va a ser una serie de eventos Que nos van a dar simplemente planizadores negativos Pero va a ir un poco en función de la cantidad de provincias Que están en nuestro control De la cantidad de rebeldes que se han hecho con el poder De las provincias Pues lo cual nos irá poniendo una serie de planizadores Y nos impediría terminar con la revuelta Y si queremos preservar los territorios Pues tendremos que conseguir tener otras condiciones positivas Para nosotros De modo que terminen por no terminar independizándose, ¿vale? El desastre va a durar unos 20 años Si no me equivoco Comienza un desastre pues en torno a mediados del 17 Creo que es Bueno, aquí sale un evento casualmente que está en 1444 Pero Castilla normalmente no tiene los Países Bajos en 1444 Así que, bueno En fin, dice que ya no va a estar representado por una serie de eventos interminables ¿Vale? Y que vayan a aparecer cientos de rebeldes Así que vamos a utilizar el sistema de desastres Para constreñir el tiempo en el que pueden aparecer estas rebeliones La mayoría de condiciones van a ser muy familiares No tengas ninguna de las culturas de los Países Bajos Ahora esto va a incluir a los frisios Como la cultura principal de nuestro país Tiene al menos 5 provincias en los Países Bajos Con las culturas flamenca, frisia y holandesa Y no tengas tu capital en los Países Bajos Pues si tenemos alguna de estas condiciones aparecerá el desastre ¿Vale? Hay ahora algunas condiciones nuevas De haber algún tipo de tensión cultural existente con los Países Bajos ¿Vale? En la práctica esto significa que los Países Bajos No tienen que tener tu religión o tener una cultura que no acepte Que no esté aceptada en tu nación Así que, importante, es bastante sencillo que esto se cumpla si somos Castilla ¿Vale? Cuando son verdaderas estas condiciones Aparecerá el desastre de la revuelta holandesa Y cuando el desastre estalle Un montón de rebeldes aparecerán a lo largo de los Países Bajos Y estas provincias conseguirán malestar extra hasta el final del desastre Los eventos tienen la opción de hacer que aparezcan más rebeldes O garantizar mayor autonomía para tus provincias de los Países Bajos ¿Cuándo terminará este desastre? Pues tiene que haber estado presente en tu país durante 20 años Que no haya rebeldes en tus provincias y tener al menos uno de estabilidad Que existan los Países Bajos Pues obviamente si se han conseguido independizar ya no tiene sentido este desastre Y tener al menos 5 provincias de cultura holandesa, flamenca o fris ¿Vale? Pues si... Menos de esas 5 provincias Pues si tenemos 4 provincias en los Países Bajos No van a tener tanto sentimiento de independencia Y efectivamente pues no se querrán independizar ¿Vale? Si en algún punto del desastre 5 provincias que sean de estas 3 culturas O están controladas o tienen el 90% de autonomía Aparecerá la independencia holandesa Y te encontrarás en una guerra sangrienta No solo los Países Bajos aparecerán para todas las provincias apropiadas Sino que también comenzarán un incidente imperial Y todos tus rivales serán invitados para apoyar al nuevo país holandés En su misión para conseguir la autodeterminación Estos eventos directamente llaman a tus rivales en la guerra independencia En vez de crear una alianza Así bueno, en fin, va a ser un evento bastante bastante jodido para España O para Francia o para Austria Si se acaban quedando con los Países Bajos Este mismo incidente imperial le da al emperador una oportunidad de intervenir Asumiendo que los holandeses nos estén revolviendo o alzando contra el emperador Y que los Países Bajos son parte del Sacro Imperio Romano El emperador tendrá 3 opciones Puede apoyar la independencia holandesa ¿Vale? Que serán llamados a la guerra de la independencia Se convertirán en un aliado de los Países Bajos Y conseguirán una mejora de opinión con la nueva nación La segunda opción es que no interviene en el conflicto Pierde algo de prestigio y manda un claro mensaje De que al imperio no le importa la causa holandesa Los holandeses dejarán al imperio tras una vez su independencia haya concluido Y si el emperador elige suprimir la revuelta holandesa Ganará una alianza con los anteriores señores de los holandeses Y nuevamente los holandeses dejarán al imperio una vez haya terminado la guerra Entiendo si la ganan Y ya veis esto es un poco la inclusión de los incidentes imperiales Bueno, o el rework de la revuelta holandesa dentro de un incidente imperial Así que bueno, no hay muchos cambios realmente Sino que ahora va a ser todo un poquito más guiado Va a tener esas oportunidades de intervenir el emperador Y va a tener pues esa preocupación el señor de las tierras ¿Vale? Antes que puedan entrar sus rivales en la guerra Y sea una cosa bastante, bastante mala para ellos Dicho lo cual vamos a pasar al segundo incidente Ya más pequeñito El reino de Italia y el imperio Que bueno, básicamente no hay mucho que decir Sabéis que en torno a 1460 El emperador recibía el evento del reino en la sombra Y si no tomaba ciertas acciones para hacer que Italia siga en el Sacro Imperio Romano O al menos en el norte de Italia Pues esta zona de esta región se acababa saliendo del Sacro Imperio Romano Ahora pues efectivamente le aparecerá un incidente imperial al emperador en esa fecha Y ahí va a tener dos opciones Continuar intentando que los italianos se queden con ellos ¿Vale? Que comenzará una cuenta atrás para el emperador En la que tiene que intentar preservar tantos estados italianos como sea posible El peligro de esto es que si falla al conseguir este objetivo Al conseguir esta promesa ¿Vale? Conseguirá una mayor penalización para su autoridad imperial Que simplemente abandonando Italia prematuramente ¿Vale? La otra opción es abandonar Italia de primeras Que básicamente pues todas las provincias italianas del Sacro Imperio se saldrían Y que perdería 20 autoridad imperial y 10 de prestigio Así que va a tener esa duda Ese enfrentamiento Entre decir Mira, pues quiero preservar las provincias italianas Pero el riesgo es mayor El riesgo de lo que puedo perder es mayor O directamente digo Mira, paso de intentarlo Y pierdo prestigio y pierdo autoridad imperial Pero no pierdo tanto como podría perder en otro caso Así que este ha sido el diario de desarrollo de hoy Por eso vamos a ver el de la religión católica Hoy también, ¿vale? Porque como veis Pues muy muy poquita chicha Las cosas como son Esperamos que anuncien el DLC en esta próxima Y ya empiecen a sacar cosillas chulas En los diarios de desarrollo Porque la verdad Están siendo muy 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 cutres Y es preocupante de cara a esa nueva expansión Que tanto tiempo les ha llevado a hacer Entonces yo que sé si se lo están currando Pues que menos que demostrarnos que están haciendo Entonces vamos con el catolicismo No es que haya una gran cantidad de anuncios Simplemente nos enseñan un poco Pues algunos cambios que va a recibir La religión católica Que prácticamente no ha sido tocada Desde el lanzamiento del juego Y con todo lo que se ha reforzado A los ortodoxos A los protestantes Al islam, etc Pues se ha quedado un poco Dejada de la mano de Dios Haciendo un poco Hilando un poco los conceptos Y como digo Pues no estaba muy allá Así que en esta expansión A modo de pago Se va a introducir La TIT Papal No sé si tiene una traducción Mejor El diezmo Se va a introducir el diezmo papal Vale, pues Bastante buena traducción en ese caso Bueno, pues eso Se va a introducir el diezmo papal Que va a ser una tesorería Que va a tener Por así decirlo El colegio cardenalicio Y con ella van a poder ir Haciendo decisiones Vale Como dice Pertenece a la curia Y lo podemos ver por aquí En este En esta imagen Pues esos dos mil quinientos Ducados Pues son básicamente El diezmo papal Pues que está Recaudado Vale Así que La curia Va a ir enriqueciéndose Con los diezmos De todas las naciones católicas Del mundo No se toma directamente De las naciones Pero Se añade En función de las tierras De la corona Que se haya dado Al estado de los clérigos Va a ir recibiendo Mayor o menor dinero Vale Aquellas naciones Que aprueben la ley De disolución de monasterios Pues harán que sus tierras No contribuyan Nunca más A la curia El diezmo También se puede pagar Directamente Por aquellas naciones Pías Especialmente Pías O sea que Supongo que podremos Ir a la pestaña De relaciones Diplomáticas Con el papado Y mandarle dinero Y se archivará aquí Y dice que Que bueno Esto nos dará Influencia papal Y defensa temporal De la excomunicación Y bueno Por supuesto Pues esto lo podemos utilizar En distintas cosas Una vez que seamos Los controladores De la curia Por lo cual Pues obviamente Tenemos que tener Un montón de Cardenales Y haber invertido Puntos de influencia papal Etcétera Y si no me equivoco Cada uno cuesta Mil ducados Así que podemos Utilizarlos un poco Como nos convengan El primero es Ilias Quipro Divini Permite las cruzadas Una vez haya terminado El límite de la era Interesante Servitus apostolicae 50% de poderes De la curia Más baratos Como por ejemplo Aquello de Pedir impuestos A la iglesia O proclamar Una guerra santa Praeclara Carissimi Menos 5% De coste de desarrollo Inmensa Aeterni Menos 10% De coste De abrazar Las instituciones Y 25% De mayor expansión De las instituciones Los cardenales Ayudarán A expandir Las instituciones Si esta institución Ha sido abrazada En una provincia En la que otro cardenal Este presente O la capital De la curia Libertad Ecclesiae Más 20% De crecimiento De la autoridad imperial Solo está disponible Si eres el emperador O eres un Miembro Del imperio católico Y bueno Ide y gracia rex Más 5% De absolutismo Anual Y menos 2% De un rest De malestar En las provincias Católicas Y menos 25% De caída De la profesionalidad Del ejército Bastante Bastante interesante Dice que además Al papa Se ha potenciado Con la opción Pero no la obligación De hacer De hacedor De reyes Dentro de la fe Católica Los cardenales Pueden aparecer Seguirán apareciendo Dentro de Europa Pero el papa Tiene la opción De directamente Poner cardenales En otras naciones De su propio bolsillo Así que va a ser Bastante Bastante interesante Jugar como el papa A partir de la siguiente parte Vemos en esta imagen Que por 50 ducados Pone un cardenal En las tierras milanesas Esto aumenta La opinión De los milaneses En 15 Con el papado Dado que Les van a tener Un montón de gratitud Y bueno Esto va a hacer Que Nuestra Siguiente Nuestra influencia Hacia el siguiente Controlador papal Incrementa En 10 O sea que Supongo que Ayuda un poco A Milán A hacerse Con la curia Vamos Bueno obviamente Milán Va a tener un cardenal Más Lo va a tener Más sencillo Todavía Y bueno Que vamos Que va a utilizar Los cardenales Para dárselos A aquellas naciones Que mejor Estén sirviendo Al colegio Cardenalicio Y nos explica Un poco Ahora en el Mapa Religioso Como podéis ver Vemos cardenales Así que se van a poder ver En que provincia Están Eso mola bastante Está chulo Ver de que provincia Viene cada cardenal O que provincia Está representando A la curia Bastante Bastante chulo Y Y bueno Que el papado También puede Añadir su propio dinero Al diezmo ¿Vale? Que esto es Particularmente interesante Para un papa Expansionista Que Se la sudan Los otros cristianos Y quiere declararse Asimismo El reino de Dios ¿Vale? Esta decisión Ya no Desmantelará Ya no Desactivará Las mecánicas De la curia Bueno Equitalia y el catolicismo Son los principales Puntos de la siguiente Expansión Así que En fin Y bueno Este día de desarrollo Que es del 20 de agosto Estaba pendiente Pero yo creo Que está curiosamente Como digo No anuncia Todos los cambios De Todos los cambios De la religión católica Pero que sí Que son bastantes Y en cualquier caso Están más o menos Interesantes Hostia Que guapo El OBS Me dice cuánto tiempo Llevo de vídeo Llevo 15 minutos Que guay Puedo poner el parler Nada más chicos Muchas gracias por llegar aquí Espero que os haya resultado Interes este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chao Que guapo Tío 15 y 42 Y nos vemos en el próximo